Gracias Francisco Guevara. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José González, Raúl Farrán, te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el equipo, a los televidentes y muchas gracias por el contacto. Bueno, Francisco, tuviste la oportunidad de escuchar, de conocer obviamente la conferencia y lo que anunció el intendente de Uyum sobre este centro para cuidar animales, pero después la eutanasia. ¿Cuál es la opinión por parte de la Secretaría de Ambiente? No, nosotros venimos promoviendo los hogares municipales de tránsito para que desde los municipios retiremos los perros de la calle, perros callejeros abandonados y sean alojados en un hogar de tránsito para que luego desde allí promocionar la adopción y que esos animales tengan un hogar, una familia y todo lo necesario para contender la salud y bienestar animal, pero en ningún caso apoyaríamos una hipotética situación de esta que se propuso en un municipio puntual. Me parece que hablo en hipotético porque tengo entendido que es un proyecto, una ordenanza, tiene un trabajo dentro del Consejo Deliberante, pero que además se estaría a trunco de todas formas porque en San Juan existe una ley provincial donde establece bien claro que el único método para lograr el equilibrio poblacional, el único método ético, que es la ley 1053-L, en su artículo 3 y 4 es la esterilización expansiva, abarcativa, pero prohíbe en San Juan la eutanasia, digo, San Juan es una provincia eutanásica, entonces de todas formas quedaría trunco yendo a la ley, yendo a la norma, es algo que está prohibido, pero obviamente que desde el ambiente vamos a seguir acompañando el municipio para formar, dar recursos técnicos y recursos económicos para que se pueda concretar un hogar de tránsito con el prototipo que corresponde y técnicamente siempre dentro de la ley. Guevara, ¿usted tuvo la posibilidad de hablar con el intendente y dialogar y plantearle la posición de la Secretaría? Mira, nosotros desde el día viernes mantuvimos una reunión con los directores de ambiente de los municipios, yo en este momento estoy en la provincia de Buenos Aires por cuestiones de agenda con ambiente entre hoy y mañana con la ONU, tengo entendido que el equipo mío de ambiente, el director que tiene a cargo el programa, igual que el veterinario a cargo del programa también, han conversado con el área de ambiente del municipio para acompañar en todo momento a que se genere un hogar de tránsito, como dice la ley, y que también con los recursos que aportamos del ambiente. Personalmente todavía no he podido comunicarme con él, ya seguramente en estas horas o mañana conversaremos, no tendremos ningún problema porque hace un mes precisamente estuve en Uyun entregando todo el equipamiento necesario para reforzar un centro de zoonosis en Uyunay, pero que con este equipamiento que entregábamos a la Secretaría, como venimos entregando a los demás municipios, sirve para fortalecer los turnos y entregar turnos también, tanto mañana como tarde. Entonces tengo una relación con él para conversar y aportar todo lo necesario para construir en un buen sentido un hogar de tránsito municipal de adopción. Claro, o sea que ustedes sí lo apoyarían si se construye este centro de adopciones, pero ya el resto no. Sí, el hogar de tránsito nos venimos promoviendo de la Secretaría de Ambiente, existe en la provincia una superpoblación animal, desde ambiente, como decimos nosotros, no tendríamos ni siquiera operatividad ni logística como para ir al rescate de animales en el interior de la provincia, es algo ilógico. Entonces tenemos que ir en camino a transitar un camino hacia que nos lleve a los hogares de tránsito municipales y que los municipios incorporen a su gestión de políticas públicas, así como trabajan alumbrado, barrido, limpieza, iluminación, que también incorporen a la gestión esta problemática que es el tema de los animales callejeros, callejeros, que desde ambiente ponemos todos los recursos necesarios para que vía convenio, en particular con cada municipio, otorgar los recursos necesarios, pero nunca apoyaríamos o trabajaríamos en este sentido como se propuso en su momento el sacrificio de animales. Porque primero porque está prohibido por ley y porque no es el sentido que se tiene de estos hogares de tránsito, para nada, mucho menos. Claro. Francisco, y bueno, obviamente, ahí recién lo comentabas, han estado en contacto con diferentes municipios para la creación o la refacción de estos centros de cuidado para animales. ¿Hay algún municipio que tenga que trabajar un poco más porque todavía no tiene desarrollado estos centros o que tiene una gran superpoblación de animales callejeros? Mira, con respecto a eso, hay municipios que a partir del equipamiento que le hemos dado nosotros desde ambiente, por primera vez tienen un centro de zoonosis, ¿bien? Ya ese es un camino importante porque implica que se puedan entregar turnos o más turnos para esterilizar, reforzando con los quirófanos móviles de ambiente. Pero los hogares de tránsito ningún municipio tiene y ningún municipio está adherido a la ley también de tenencia responsable. Entonces, es un punto de partida donde como sociedad tenemos que tener paciencia también para la construcción de esos hogares de tránsito. Yo vengo estableciendo y pidiendo que aquellos intendentes que ya tengan alguna mínima infraestructura como un terreno o alguna casa en esos terrenos de alguna vieja dependencia tal vez que ya no se ocupe, se reacondicione, se conoce todo lo necesario como establecen los veterinarios y los proteccionistas para generar un espacio amigable y de esa forma avanzar en un hogar de tránsito municipal. Hay municipios que ya me han contactado, intendentes que ya me han contactado, he ido personalmente también a ver algunos lugares, me parece que la lógica de los intendentes que tienen ganas de empezar a construir estos hogares de tránsito es el camino, un espacio amigable, sustentable, donde la familia pueda ingresar, compartir un momento, donde los proteccionistas también tengan un diálogo fluido con las autoridades de ese lugar. Digo, un espacio donde al animal se le dé un mejor bienestar que el que esté en la calle de manera vagabunda y desde acá brindarle salud, esterilización, vacunación y bienestar animal como corresponde. Ustedes de Ambiente tenían conocimiento, secretario, de la existencia de estos perros y marrones y violentos como el que se han dado ahí en el departamento de Rivadavia que mató a este señor y también el que ocurrió con la chica del departamento de Albardón. ¿Ustedes más o menos tenían conocimiento de este tipo de jaurías? Lo que pasa es que, mirá, a ver, lo de Albardón es muy distinto a esta situación en el parque ambiental. En el parque ambiental, a ver, es un lugar donde permanentemente existen jaurías, no dentro del parque, sino en zonas aledañas al parque. ¿Bien? Dentro del parque, imagínate que llegan ahí 300 camiones diarios de distintos puntos de la provincia con residuos y dentro de esos residuos, por eso yo hablo mucho con los intendentes y les pido fortalecer el tema de animales, porque muchas veces los vecinos cargan en esos camiones recolectores los animales, sobre todo los cachorros, que luego al lapso de seis meses se convierte en un animal salvaje ahí en esa zona del parque ambiental. ¿Bien? Entonces, es una situación dentro del parque ambiental, recordemos que eso antes era un vertedero, que luego se convirtió en una planta, son 300 hectáreas, entonces decir que no hay jaurías o que no hay animales sería un necio, porque es lógico que vos mañana encontrás cinco perros creyendo que atrapaste una jauría y que no vas a tener más, es mentira, porque puedes tener meses que no aparezcan, como está sucediendo ahora. Vos fíjate que se ha encontrado uno o dos animales nada más y no hay jaurías cercanas. Luego tal vez sí tengas porque viene un camión y te deja cinco perros ahí cerca, ¿bien? Entonces, eso es una situación donde por eso hemos reforzado la seguridad dentro del parque, hemos colocado policía, cámaras de seguridad, transporte interno, más iluminación, y un sistema y un estado de alerta dentro del parque donde nadie puede circular y deambular solo. Entonces, es una situación muy compleja el parque ambiental porque tenés tantos camiones que es justamente los residuos. Entonces, ¿dónde están esos animales? ¿Dónde buscan comida? Los residuos, ¿bien? Tenés 300 hectáreas en una característica de naturaleza, de lomas y montañas, donde no es un playón. Yo siempre cuento que, y le cuento a colegas a ustedes, cuando quieran conocerlos, van a dar cuenta que no es un playón. Del ingreso de básculas hasta relleno sanitario tenés más de un kilómetro. Entonces, es una extensión muy grande la que tiene y podés tener una situación de perros donde vos los podés atrapar y llevar a proteccionistas o llevarlos a esterilizar. Capaz que durante meses no aparece y luego te aparece una cauría y produce un ataque como lo que ocurrió de esta manera tragedia y tan triste, ¿no? Digo, si un camión de 300 camiones vos utilizaste cinco perros, pero si un camión te llevó diez y de los diez tenés dos perros, en el año vas a tener 200 perros en la zona, ¿bien? Entonces, es una situación muy compleja y por eso yo siempre dije que necesitábamos el apoyo de los intendentes, no solamente para sacar los perros de la calle, sino también en sus recolectores de residuos, bajar esta línea de que no lleven animales hacia el parque ambiental porque es una situación peligrosa. Y en Albardón no se dio la misma situación de vertelero de basura, obviamente, pero también eran perros salvajes. Desconozco cuál fue la situación puntual en Albardón porque yo no era secretario de Ambiente. Sí, el personal que trabaja en Ambiente me contaba que era una situación totalmente distinta porque acá en el parque ambiental es algo permanente en cuanto al ingreso de camiones. Entonces, esa sauría que podría haber generado un ataque al momento de, capaz ahora buscándola, se alejó de la zona, no tenemos ninguna sauría cerca, recién ahora se ha encontrado otro perro más, creo que en el día de ayer. Digo, hay una situación de movimiento permanente. Desconozco cuál es la situación de Albardón, te soy sincero porque yo en ese momento era secretario de Ambiente y no estaba en la gestión cuando ocurrió esa tragedia. Sí, como sanjuanino te puedo decir que ya tenemos que darle un corte definitivo y una solución a la situación de los perros en la calle porque más allá de las muertes, que es lo más trágico que ocurre, también tenemos situaciones de accidentes de tránsito o delivery que también salen los perros a ladrar y pueden provocar un accidente o personas que salen a comprar en un barrio y generan animales. ¿Y dónde están los animales? En los territorios, en los municipios. Imagínate que en el ambiente no tenemos ni la logística para estar detrás de cada perro en cada municipio. Sería algo ilógico. Por eso nosotros venimos promoviendo los hogares de tránsito municipales. Los hogares de tránsito amigables, sostenibles, no esto de santificar animales si nadie lo adopta. Bien, perfecto. Bueno, Francisco, ha sido muy amable, ha sido muy claro obviamente de la opinión y obviamente también de esta ley que prohíbe la eutanasia. Le agradecemos siempre por la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a los televidentes y comprendamos entre todos que es una problemática muy compleja, que cada animal que vos arrojás a la calle tiene cachotos, esos cachotos tienen más animales y se genera una superpoblación que entre todos esterilicemos, que adoptemos responsablemente y tengamos de manera responsable los animales de compañía. A eso invito a la sociedad y que construyamos todos un San Juan donde no tengamos situaciones trágicas. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, hasta luego. Bien, allí entonces, claro, justamente, esto está prohibido por ley. Totalmente, totalmente. Así que no va a prosperar obviamente el proyecto de la eutanasia, pero sí de los...